Le agradezco mucho a la Secretaría de Cultura que haya generado este espacio que me parece fundamentalmente para pues para toda la gente, para todas estas oleadas de cariño que hemos recibido, de todo el amor que mi padre y respeto que mi padre sembró. Es un hombre con mucha universalidad y pues me parece que es un espacio necesario para que la gente que tiene una historia personal con él tenga este espacio para despedirse. Sergio, el funeral, nosotros siempre hicimos acompañar a tu papá que era muy amigo de nosotros, muy amable, pero lo hicieron como muy, él lo vivió así, muy privado. Sí, pues mira, así sucedieron las cosas. La muerte no avisa, teníamos que resolver. Y pues tomamos la decisión en familia de hacer, de hacer, de omitir el velorio y justo este espacio pues es para cubrir esa parte. Si estuvieron con ellos en sus últimos momentos, todos, sus dos hijos, ¿cómo fue ese momento si lo quieres compartir? Somos muy afortunados, mi padre se fue en paz, sin sufrimiento, rodeado del amor que sembró de su familia. Fue una transición muy tersa, muy pacífica y pues no consigo una mejor manera de morir. Creo que así se merecía trascender mi padre. ¿Cuándo ustedes hablaron las últimas palabras con él? ¿Tuvieron la oportunidad de hablar las últimas palabras con él? ¿Algo le dijeron? ¿Algo le externaron? Mira, tuvimos mucho tiempo. Este cáncer empezó justo hace cuatro años, en noviembre de hace cuatro años. Y también en eso fuimos muy afortunados. Mi padre tuvo el tiempo también de procesarlo nosotros, de irlo asimilando y de irnos despidiendo poco a poco. Pero, pues más que unas palabras en específico, fueron varias conversaciones. ¿Qué tanto le costó esta transición, pero en la parte del escenario, de ir dejando poco a poco a lo que pareces proyectos que estuvo empapado todo el tiempo? Claro, pues fue un proceso. Mi papá, ustedes lo saben, era un hombre muy trabajador. Y que siempre estuvo, pues trabajando mucho. Entonces, de pronto, pues necesariamente tuvo que empezar a dejar de hacerlo. Y evidentemente, pues eso era una desmotivación. Pero, pues afortunadamente, siempre estuvo rodeado de mucho amor. ¿El viaje de tu papá ya le ha acertado también la muerte? ¿Tú cómo lo viste? Mi padre siempre fue un hombre, pues adelantado a su tiempo. Y por ahí del 2004 escribió este testamento que ha estado circulando por ahí, que lo define muy bien. Él, pues era un hombre muy inteligente que decidió tener a la muerte de cerca. Y, pues, sin poses, escribió eso para dejarlo listo. Cuando nos lo avisó por ahí del 2004, pues nos espantamos. ¿Qué es esto, no? Y dijo, no, nada más se los aviso porque este es mi pensar. ¿Qué otro legado les deja? Porque tal vez te has comentado que por ahí había dejado un par de canciones que estaba preparando junto a tu hijo, ¿no? Ay, mira, mi papá, mi papá nos hizo canciones a todos, a las nietas, a mí, a mi hermano, a mi hermana, a su madre, a México, a su mujer. Era un hombre profundamente generoso. Y me preguntas, ¿dónde está? Pues va a estar, mi papá no se va a ir. Yo lo veo en las piedras, en el sol, en todos lados. Este, mi padre está muy presente y creo que va a estar hasta que me traguen los gusanos. Sergio, te preguntaban que sus cenizas, ¿dónde quedarán? Pues sus cenizas están con nosotros, están con su mujer, que es donde deben estar. Este, todavía no tomamos la decisión concreta de dónde reposarán finalmente. Te preguntaban que en Querétaro, que en un lugar donde era que su mamá iba a ir, pero no supo. Sí, algo así, pero todavía no está definido. Para eso, se especulaba que murió en Puebla, ¿esto sí es cierto? No, murió en su casa, murió en su casa, en su cama, a mi lado, al lado de su mujer, al lado de mi hermano, de sus nietos, de su nuera. Este, y aquí nació, nació en la Ciudad de México y murió en la Ciudad de México. Sergio, ¿cómo tomas estas muestras de cariño de los actores? Uf, es abrumador, es abrumador y es profundamente conmovedor. Es difícil no conmoverse por tanto amor que sembró, sincero de la gente. He recibido en lo personal amor de toda clase de personas y todo tipo de personas, de todo círculo social, literal. Desde mis vecinos, la señora de las quesadillas, el presidente. Creo que es algo difícil que suceda y nosotros no podemos estar más que muy agradecidos de esta herencia. Gracias. Gracias. No me has sentido pésame. Muchas gracias. Gracias. No, no lo pasas. Sí, sí. Y bienvenidos, gracias. Creo que de este lado está entrada. Ah, sí, lo agradezco. Estábamos justo en... Negro, no te cruces. Gracias. Gracias. Voy, 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 voy. Perdón, perdón, compañeros. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.